Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Pokémon Sur Silver y hoy vamos a continuar acá, en la cueva Diglett, que nos va a permitir ir hacia Ciudad Paleta, no, Ciudad Plateada, así que bueno, vamos ahí. Podemos usar la bici, sí. Obviamente la cueva esta está llena de Diglett y Ductrio, sí. Podríamos capturar a un Ductrio, para tenerlo por las dudas, ya que es un tipo tierra. No me deja escapar, bueno. Esto es lo que tienen estos bichitos, entonces vamos a pelear. Deberíamos sacar a Kingler, está súper niveleado. Podríamos poner a Lugia, Bullpix, Dragonite. Creo que tiene algo Dragonite, no. Sí, tiene cascada, sí. Vamos a poner a Dragonite. Y listo. Va. Voy a sacar la bici porque aparecen más rápido cuando tenemos la bici. Por supuesto. Son un nivel bajo. A ver si me deja ir. Ahí está. Sería bueno si tenemos un... No, no tenemos ni ahí. No, no tenemos... ¿Cómo era? Algún repelente, pero no tenemos repelente. Bien. Vamos, no, sacala. Ahí está. Ducturo nivel 19. No es muy bajo. Listo. Sí. Los 7 de Celsos creo que se agarran con otra cosa. Con otro... Un... Con una habilidad, pero no la tenemos, así que... Es al Pepe. Nosotros vamos a Ciudad Plateada. Es lo que nos tiene en 3 allá. Ruta 2. A ver. Ruta 2. Sábado. Recordemos que domingo podemos llamar a Sabrina. Tenemos Ciudad Verde. Monte Luna. Podríamos ir, creo. Ciudad Plateada. Ajá. Tenemos una Bungurí. Y bueno... Ya estamos re lejos de los Bungurí. Y vamos a entrar acá. Oh, qué sorpresa. Eres la primera visita que tengo mucho tiempo. A ver qué me da. Una Pepita, bien. Lo voy a vender. Hay que usarlo. Vamos para arriba. Carburante. ¿Cómo no podemos salir por acá? Bueno. Por acá sí. Por acá sí. Tum, tun. Ciudad Plateada. Listo. A ver, anciano. Me gusta dormirme escuchando la radio, pero ahora que se ha estropeado, me la están arreglando. No tiene nada, obviamente. A ver. Un chiquitín este. Por la noche, los Cleferry salen a jugar al Monte Luna, pero no todas las noches. Bueno, para allá es el Monte Luna. Una. A ver, el anciano este. Vaya, aviones de Yoto. Me trae muchos recuerdos. No, 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 no. Ala Arcoiris. Oh, el Ala Arcoiris. Esto no es para Juju. El Ala Plateada, sí. Es para Lugia. El Ala Arcoiris es la de... Sí. ¿Por qué la dio? No sé. Después veremos. A ver. Vamos arriba, que hay una casa. Dos Bongurina. No nos importa allá la Bongurina. Nidoran, agítate. Ha sido al gimnasio de Ciudad Plateada. El líder utiliza Pokémon de tipo roca. Ya lo sabemos. ¿Esto qué es? El Museo de Ciencia de Ciudad Plateada. A ver, vamos a ver qué encontramos acá. Te doy la bienvenida. Bien, vamos a ver. Cerca de Ciudad Plateada. Cerca de Ciudad Plateada cayeron varios meteoritos. Ah, debe ser lo de Monte Luna y lo puedo mostrar por acá, supuestamente. Hay dos lugares que me encanta visitar. Uno son las ruinas Alpha de Yoto. El otro es el Museo de Ciudad Plateada. Ajá. Ajá. A ver este. Deja que te explique algo. ¿Sabías que se pueden regenerar Pokémon restaurando sus fósiles? Si quieres restaurar algún fósil, déjalo en mis manos. Claro, en las ruinas Alpha. Yo no voy a ir a las ruinas Alpha. Estás loco. Tengo que usar el barco y todo. Qué golpe de suerte. Nunca pensé que conseguiría un vergueso de dragón. Si encontramos algo en el Monte Luna sí, pero no hasta allá. A ver. Soy el tío F.O.Torretratista. Bueno, este sin que te saca fotitos. No nos interesa. Ahí está el gimnasio. Bueno, vamos al gimnasio ya que estamos. Tenemos varias opciones, ¿sí? Para derrotar a Brook. Tenemos a Meganium por ser tipo planta. Tenemos a Dragonite que tiene ataque agua. A Kingler, agua. Y a Lugia que tiene agua. Bulpix no. Salvo, no creo que tenga un Stilix ni ninguno tipo cero. Si no es bien roca, Brook. A ver qué tiene este. Raidon. Un Raidon. Bueno, este puede ser. No, no sé si es tipo cero o no. Toma, bañate Raidon. Ten ese olor. Bastante nivel, eh. 50. Ojo con Brook. Y... Uno de los montañeros estatales. Montañero Belino Golem Bien, bien, bien 1857 Listo Y ahora el señor Brook, listo A ver, wow, no todos los días nos desafía alguien de Yoto Soy Brook, líder del gimnasio de Ciudad Plateada Y experto en Pokémon de tipo roca Mis Pokémon son insensibles a la mayoría de ataques físicos Entonces será muy difícil hacerles daño Venga No pienso usar ataques físicos, así que No me interesa Ojo, que tiene 5, eh Bastantes Gravela, nivel 51 Listo Chao, Gravela Vamos a estar No Número 53 Deja de protegerte, asqueroso Eh, sí, es tipo agua O no Cuidado Oye, como pega No, no, ir no 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 le hizo mucho Ahí está Ja, ja A ver, ahora Onix Oh Vení Kingler Siento que Onix va a tener un buen nivel 54 Un martillazo Creo que lo tendría que romper todo Ja, ja Kabutops Uy, Kabutops ¿Qué es Kabutops? Insecto No, no tengo ni la puta idea Uy, perdón No tengo la más mínima idea de qué es Es un fósil, pero después de eso no sé Ahí está Golpe roca bien Golpe roca bien Giga drenado No, no sé Sí, nos hagan muchos Aguantá Aguantá Bien Lo va a curar Hijo de su madre Es que cada vez mete más en el golpe de Kingler Toma Bien, le queda uno, ¿no? Eh, bueno, murió Otra vez lo curaste Hijo de su madre Dejá de curarlo Oh, le sacó toda la vida Qué bien Un Rhyhorn No, vamos a dejar a Kingler Que ya con un martillazo Ganamos Vos me haces cosquillas a mí No me mataste ni uno Listo Bien Bien, bien, bien Tenemos la sexta medalla, ¿no? Con esto Nos quedan dos Mi dura defensa no soportó los ataques de tu equipo Pokémon Eres más fuerte de lo que pensaba Toma Coge esta medalla Y así Brook nos va a dar la medalla roca Bien Muy, muy bien Ahora tenemos que ir a Pueblo Paleta O no sé ¿A dónde? Gracias, Blen Ha sido un gran combate Como agradecimiento Voy a darte el movimiento Avalancha Es un movimiento que en ocasiones Puedes hacer retroceder al rival Muy bien El mundo es enorme Hay muchos entrenadores tan fuertes como tú Espera y verás Yo también me voy a hacer más fuerte 56 No, está bien Dejamos a Dragon ahí A ver Exacto Sexta medalla ¿Quién nos queda? Oh, nos queda el viejo de anteojo El de anteojo creo que es tipo fuego Karina Me corté Ahí en tu cara No hinchas, Karina, por favor Ahora creo que podríamos ir al Monte Luna Vamos a currarnos primero Y ver qué hay Si hay algo para hacer o no Tan tan, 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 tan A ver ¿Dónde tenemos otro gimnasio? Acá hay un gimnasio en Ciudad Verde Y el otro No lo veo Como dije la otra vez No sé dónde está Así que bueno Después lo buscaremos O se habilitará algo No sé Para el otro lado No tenemos nada, ¿no? Que hacer yo No Acá estará La senda No 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 Tenemos que ir acá A la isla canela Mi pueblo paleta Ciudad Verde Pero bueno Vamos al Monte Luna ahora A ver qué encontramos Podría comprar unos repelentes Pero nada Mejor vamos así Oh A ver Golbat A ver No me empeces a confundir A ver Qué pesado Vale, Drago Ahí está Una Electrode Podría dar un colpazo También Te vas a dejarme Estar Listo No sé si ir por arriba o por abajo Donde haya menos entrenadores Pero no sé A ver Por arriba, por abajo Ya tenemos batalla doble Exacto, tenemos Y si fuera, ¿qué pasa? Bien, ya entendí, ya entendí, basta Vamos por arriba No te puedo creer Vamos por acá Es lo mismo Pit Contra Pat A ver qué tienen Pit y Pat Doctrio y Electabuse Opa Bueno Un puertazo de Electabuse Bien, Doctrio Está fuera Bien, Dragon ahí fallando Ah, no lo mata Ay Dios, no me parálisis, por favor Listo Listo Vamos a curar a Drago ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Listo Ah, era por arriba Encima es la... Qué hijo de su madre No te puedo creer No te puedo creer Tenía que haber visto al de abajo Ahora tengo que pelear con los doceos Qué pesados que son Por Dios Bien Bien Muerte Rata Paraset Paraset Vas a morir Champiñón Arbock No, lo vamos a dejar al pajarón Intimidación Billis 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 Qué hijo Jacobo Hasta la próxima Hasta la próxima A ver A ver si yéndome Y volviendo Reseteo que el lugar O no Sí, bien Mejor no tengo que estar peleando Uy, ¿y este? Este es uno de tipo de fuego Ay, qué lindo Jigglypuff No tengo ganas Lastimarte Sos muy lindo Chau Cuando la mochila me molesta Me la quito Descanso Espero si la tenés puesta ahí Mentiroso Enio Graveler Uy, todos tipo agua Eh, roca No Cascadita Dale que subís al 58 Sí Subimos Clefairy Oh, no Espero que no me duerma Solamente Clefairy tiene cara de vicioso Mucho videojuego Tiene que la fe Ahí No Si siento Oh, justo Bien Vamos Sigamos Nuestro camino Pokémon Por Dios Qué pesada Te esperaba No te cortes Oh, un luchador A ver qué tiene Un Polibra Toma un portazo en la cara Polibra Ya que sos luchador Esperá que me despierte Y te vas a dar Ya se despertó Viste, crítico Por dormirme Te pasa eso Bien Lira No, no voy a Quiero ver Que es Saturday La una Chau No me hable Lira Basta Pero qué pesada Esta chica Me voy por atrás De él No Bueno Es lo mismo Dos Pokémon Magneton Opa Un Chirrido Que baja la defensa No Si Muy bien Morita y man de porquería A ver Un Strix Ven y Wolpix Te necesitamos Yo creo que con una Se llama Ya está Muy bien Monteluna En medio del monte Se encuentra la plaza Monteluna A ver si encontramos algo A ver si encontramos algo Debe ser los Giotum Más que nada No creo que sean Los tipos Fósil Hijo de tu madre De eso a propósito Este como son Los escupe fuego O algo así ¿No? Come fuego Escupe no Come Cuffing 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 Bien No Cuffing No Wissing Qué idiota Si tiene dos cabezas No me mataste Jaja Macargo No Vamos a sacascar Y Lo hacemos pelota Al Macargo Muy bien Eso quema A ver Acá No hay nada Loco Nada El objeto Parte roja En los escombros Ah Este que te cambia La Bongulipo Las partes rojas Todo eso ¿No? Si Creo que es para eso Estrellas Estrellas En los escombros Bien A ver Por acá A ver ¿A dónde estaban Las otras Rocas? No importa A ver Este Fragmento De una bonita Gema roja Que puede venderse Muy caro En las tiendas Parece formar Parte de algún Tiro No es Bastante igual Bien Vamos al centro Pokémon Bien Vamos a dejarlo acá Vamos a entrar a Monteluna Y lo dejamos ahí Bien Obvio que voy a volver Espero no tanto Volver A ver Pendiente Moderada Que permite Solo dirección De bajada Ahí nos fuimos No sé si habrá Algo interesante ¿No? Pero bueno A ver Monteluna Oh Está pelín No Hace cuánto Que no te ven Hace rato Que estoy en canto Querido Amigo Uy Dios mío Pendiente Puede estar Tener mucho Mucho nivel En los Bichos Así que cuidado Sneasel 46 Bueno No tiene tanto Un portazo Golbat Vamos a sacar Alugio Pelín ¿Cuándo vas a aprender? Creí que no te iba a ver más Siiii Un golpe Magneton Bullpicks A ver Para estar seguros Que lo matamos Más que nada ¿Listo? Alakazam Opa Acá me Mejoró un poco Pero bueno No importa Vamos Vamos con Kingler Alakazam Un martillazo Le puede sacar Bastante Hicimos nivel 48 Así que vamos a ver No Kingler No me falles Por favor Me anula Me anula martillo Que hijo de su madre Hijo de tu madre Es que suerte Que no te hace nada Dios mío Dios mío Me sacó un montón Psíquico Lo voy a matar Maldito Pokémon Psíquico Te odio Bueno Vamos a ver Piggyop Si puede Con vuelo Poder Por lo menos Evitar El Morite Tylobson Es el Tipo de fuego ¿No? Que tiene Creo que sí ¿Él tiene Un tipo Agua? ¿O no? El Hidrobomba Sí Vamos a elegir Ok Tírate Nivel 50 A ver Pobrecito Le va a hacer Pelota Me quemó Encima No le hizo mucho Bueno Vamos a dejar que me mate Lugia Lugia Dragonite Uno de los dos Lugia Tiene menos nivel Así sube Le queda Uno o dos No sé A ver Creo que dos Gengar Uh Yo creo Que a Bullpick Se le puede hacer Bastante daño Eh No Hijo de tu madre Por favor Bullpicks Dale Bullpicks No 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 sé Pelota Dale Bullpicks Vení a pila No te puedo creer Bien 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 No te puedo creer Vení Lugia Esto creo que no le hace nada O es efectivo, no me acuerdo Efectivo, está bien Pasa que como Tiene bola sombra Y es efectivo contra Aracazan Y los psíquicos me confunden siempre 58 Le ganamos, muy bien Listo Pelín, dejate molestar No me he entrenado bien Mis Pokémon, he perdido Porque todavía son débiles, maldita sea Aún deben subir de nivel un poco más Para que pueda tomarme la revancha Aunque por ahora solo sean unos enclenques Pero ya sé que voy a hacer Para que aprendan Voy a ir a la guarida dragón Por favor No alir a menches Ahora sí, lo dejamos acá chicos Espero que les haya gustado Esta nueva parte de Pokémon Zoom Silver Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau